Hola, buenas tardes de nuevo, un día más y espero que sea el último. Bueno, nunca se sabe. Es verdad, es verdad. Bueno, vamos al grano. Estamos aquí para presentar uno de los nuevos fichajes del Córdoba. Se hizo oficial en la mañana de ayer. Se trata de Marco Camus, jugador que proviene del Racing Santander, viene en calidad de cedido. Es un jugador, extremo zurdo, aunque puede jugar por ambas bandas. Jugador bastante joven, 2001, utiliza la ficha como sub-23. Y desde este momento y desde antes, que ya nos pusimos en contacto con él, le damos la bienvenida al club. Es un jugador que, bueno, que tiene mucho desborde, que tuvo la capacidad el año pasado, habiendo jugado prácticamente toda su carrera en la cantera del Racing Santander, aparecer en el primer equipo y desplazar a un jugador como es Álvaro Busto, que ahora mismo está en Alcorcón, un jugador importante de la categoría. Tuvo minutos importantes, fue creo que pieza clave dentro del ascenso del Racing Santander. Y este año tenía bastante participación en segunda división. No en vano ha jugado 20 partidos y, bueno, nosotros cuando se nos abrió la posibilidad, pues evidentemente se nos pusieron los ojos como platos y no dudamos en hacer y acometer la cesión. Y estamos súper contentos que pueda aportarnos más pólvora para el ataque, más recursos ahí en la banda. Al final hemos cubierto con jugadores de garantía en ambas posiciones de banda. Y nada, voy a dejar un poco que Marco se presente, que luego le podéis hacer una serie de preguntas. Como venimos siendo habitual, me podéis preguntar alguna cosa, si también a mí sobre él. Y ya cuando hayamos acabado con él, me quedo yo un ratito para el balance de mercado. Muy buenas a todos, nada, presentarme. Soy Marco, si alguno no me conoce. La verdad que estoy muy ilusionado con esta nueva aventura. Es la primera vez que salgo de casa, pero creo que estoy bastante preparado para afrontar este nuevo reto que es el ascenso. Y nada, creo que vengo con muchísimas ganas de aportar mi granito de arena para conseguir el objetivo. Y nada, que estoy muy contento y con ganas ya de pisar el nuevo Arcángel. Hola, Marco. ¿Qué tal? Fernando López de PTV, bienvenido. No sé si nos puedes contar un poquito cómo se produce tu fichaje, qué es lo que te convence, no sé si Juan o Raúl, para venir aquí. Y un poco cómo te defines tú como futbolista, qué le puede aportar al equipo. Sí. Bueno, yo creo que un poquitín la insistencia que tuvieron, la confianza que me transmitieron cuando hablé con ellos. Como he dicho antes, era una decisión difícil porque, bueno, al final era la primera vez que salí de mi casa, pero, bueno, con las ganas que ellos me pintaron el proyecto y el reto, la verdad que casi ni me lo pensé porque creo que encima es una... Me han hablado muy bien de la ciudad y creo que es una muy buena plaza para seguir progresando y para, como he dicho antes, conseguir ese objetivo. Y en cuanto a la pregunta de cómo me defino, que, bueno, pues al final, como ha dicho un poquitín Juan, que un extremo que creo que tengo mucho desborde, soy hábil, puedo jugar por ambas bandas y, nada, me gusta también atacar mucho el espacio y ser muy vertical. Al final también creo que incluso doy trabajo, porque en defensa creo que trabajo mucho y, bueno, más o menos por ese tema voy. Hola, Marco. Bienvenido. David Jurado, de Córdoba Deporte. ¿Qué tal ha sido tu primer día lejos de Santander? Bueno, pues la verdad... Sí, bueno, ayer la verdad que fue un día bastante ajetreado, salí, tuve que despedirme de toda la gente de allí, de Santander, y sobre las cuatro y media vine para acá, fueron, no sé si unas ocho horitas así, más o menos, de viaje y, bueno, fue un poquitín duro, pero, bueno, ya con muchas ganas de instalarme aquí en Córdoba, de conocer todo un poquitín esto, y hoy ya he estado con mis compañeros entrenando, la verdad que me han tratado muy bien, la acogida creo que ha sido muy satisfactoria y nada, con muchas ganas. Marco, bienvenido. Antonio García, del Día Radio Marca. ¿Qué te ha comentado Germán? Hemos visto también hablar con él en el entrenamiento. ¿Qué te ha comentado? Sí, he estado, bueno, hablando un poquitín con el míster que ya había hablado ayer con él, me comentó un poquitín el plan de juego del equipo y más o menos lo que quería de mí. Hoy lo mismo, hemos estado en el entrenamiento y me ha comentado un poco la manera de jugar, cómo presionamos, lo que le gusta, lo que no le gusta, y, bueno, para tener ese feedback conmigo. Yo creo que eso para los jugadores es importante, ya desde el primer día el saber qué quiere el equipo y cómo quiere jugar y, bueno, ha sido un poquitín por ahí lo que he hablado con él. ¿Y cómo lo ves de lo que te han comentado el míster? Sí, sí, bueno, me ha transmitido muchísima confianza. Creo que también es una pieza fundamental en el porqué he venido aquí, porque, bueno, cuando hablé con él también me encantó cómo me pintó todo esto. Y, nada, pues al final creo que un jugador como yo, joven, creo que lo que más que necesita es confianza y, bueno, cuando se te acoge así como ha cogido en este caso el míster, pues es muy bueno. ¿Alguna pregunta para Juan relativa al fichaje de Marcos? Pregúntate un poco, Juan, un poco también las condiciones del fichaje, como te preguntaba el otro día con los cedidos. No sé si hay algún tipo de opción de compra, de que el jugador se quede según qué escenario es posible. No, no, no. En este caso tampoco tenemos, más allá de la cesión, la posibilidad de que Marco pudiera ampliar y quedarse aquí. Pero, como siempre se viene diciendo, el futuro nadie lo conoce. Es evidente que si ojalá hiciera las cosas como nosotros esperamos que las hace y nosotros subimos también, pues quién sabe lo que se podría plantear en el futuro. Pero ahora mismo lo que hay que estar centrado solo es lo mejor para el jugador, ¿no? Bueno, hasta luego.